Salvan tortugas sin apoyos. En el estado de Campeche, ambientalistas protegen con sus propios recursos limitados a los quelonios. El grupo ambiental Pro Fauna, a cargo del campamento tortuguero Playa Bonita, destacó que de abril a agosto se han protegido 50.000 huevos de tortuga en toda la costa. Aunque admitió que en lugares como Sabancuy, hay poco monitoreo por la falta de equipo necesario para vigilar el arribo a los quelonios para el desove. ¿Sabe cuántos de estos huevos que ilusionan lograrán llegar a la etapa adulta? De 1 a 2 por cada mil.